Música Mi mismo es que tú verás la consecuencia que va a traer eso del supuesto turismo chino y sobre todo los problemas que nos van a traer a nosotros cuando veamos el régimen actuar de otra forma con otro tipo de vestuario y otro tipo de entrenamiento porque ahí van a aprovechar para mandar a los entrenadores de eso de represión china, militares, librevisados no importa quien llegue, así mandan los chinos que van a colaborar para reprimirnos más y para montar sus cosas tecnológicas y digitales para espionaje y control de masa y salas situacionales y todas esas cosas y cámaras y todo eso es para eso para interferir en internet para tener las redes sociales controladas porque para eso sirve el chino, porque va a servir el convenio ese con China ¿Tú crees que el ciudadano chino actual va a ir el trabajo que trabaja? ¿Tú crees que el ciudadano chino actual va a ir el trabajo que trabaja? ¿Tú crees que el ciudadano chino actual va a ir el trabajo que trabaja? ¿Tú crees que el ciudadano chino actual va a ir el trabajo que trabaja? ¿Tú crees que el ciudadano chino actual va a ir el trabajo que trabaja? ¿Tú crees que el ciudadano chino actual va a ir el trabajo que trabaja? ¿Tú crees que el ciudadano chino actual va a ir el trabajo que trabaja? ¿Tú crees que el ciudadano chino actual va a ir el trabajo que trabaja? ¿Tú crees que el ciudadano chino actual va a ir el trabajo que trabaja? aquí está tranquilo yo me lo bendiga déjame comerme mi guineito en occidente te dicen plátano, platanito, no, guineo guineo dilo dilo conmigo guineo no plátano, guineo oíste remember guineo es así como se dice ¿verdad mentira, cubano? ¿no es guineo? el guineo es humano, vamos a hacernoslo como platanito platanito eso es lo malo a nosotras como nos gusta hacernos vamos, somos guineos somos cubanos, guineo es como se dice tú coges así tú así, mi nieto ¿eh? yo he ido a torneo se come tu potasio tú me entiendes Ahí, Goyo, ahí, ahí, ahí Guineo, seguro Que los dominicanos son la familia, seguro Son la gente de Máximo Gómez Aquí estamos jugando ¿Qué pasa, compadre? Son la gente de nuestro generalísimo Máximo Gómez Dominican Republica Respect, papá Estoy con la sangre La carne Con lo que nos aman Véate eso, man Es como me llaman la familia La familia Estás quieto Cuando un pueblo hermano del Caribe Te reconoce como familia Eso es lindo, oíte Y mira, como tal Tiene que comportarte Te ven como familia Es para que respete los collares Para que tú sepas No, no, no Hablamos del Diablo Echale gol ¿A qué le voy a echar el Goyo? ¿Al Guineo? No, hijo No Echame la talla Saidiel Dime, ¿qué pasó? Yo estoy aquí para eso Que estoy fuera del canal ¿Qué pasó? Dime ¿A quién le cayeron a palo a Caney? Tú sabes que no hay problema Si le cayeron a palo, ven, dímelo Para saber Déjame pelar Mi ginejito ¿Cuántas hiciste? ¿Tres? ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas hiciste? ¿Diño? ¿Dineo, Caney? Sí No, para que la gente vea Que yo soy natural Conmigo una de esas Que tiene pena Que yo soy un vecino Porque no Caney, Caney es un azaroso Con alagón de paja Se van para los pezones Se crecen los pezones Caney es un sin cerebro Caney es Caney es un ser despreciable ¿Ustedes no lo ven? Inanimado Caney es un Un maniquí Que hay que maquillarlo Para darle una imagen Un rostro ¿Me continúa lo de cero? ¿Ahora que tú te das cuenta Que él no es el mismo? Él no es nadie Aprendanse de eso Nadie Ridículo es ¿Sabes cuánto contaron Le pezuelo que tiene la machi? 400 no sé cuántos dólares Después vuelito Y los zapaticos ¿Qué tenía? Canelito Eso Oye Las zapatillitas Esa tipo Mocasines Sujétate papá Y viste Como se la puso Betito Es negro Impecable No que negro De teñillo Ni que de teñillo Ni que negro Con beta blanca No negro Impecable De new package Ya como está Y estoy hablando Hay que Hay que pensar Como país pobre Muchas gracias Vamos a ver No 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 ¡Gracias!